Sugerencia, suscríbete. Mi querido Pedro Capó, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, Tony, contento. Tengo estreno, nacimiento del nuevo niño Munay. Feliz, gracias. Gracias por tenerme del apoyo siempre. Antes de pasar a esta producción, cuéntame dónde te encuentras específicamente ahora mismo. ¿Cómo? Estoy en Puerto Rico, me vine para casita, me hice la prueba del COVID. Llegamos acá para celebrar el lanzamiento, recibir el calucito de mi tierra, recargarme de energía y disfrutar este momento tan especial. ¿En qué parte de la casa estás? No, no, estoy en Puerto Rico, me estoy quedando en un espacio. Aquí vinimos, nos dieron un espacio más bonito para poder hacer toda la promo. Ah, no, porque te va a decir que panel, la cámara, para... Ah, no, invitadísimo está. Chévere. Oye, háblame de Munay. Es una palabra indígena, inca, ¿no? Cuéntame un poquito cómo surge el nombre de esta producción. Yo llevo 20 años aproximadamente trabajando con el chamanismo peruano, el chamanismo mazónico, con plantas medicinales, y cada cierto tiempo me voy al Amazonas a trabajar, retiro espirituales, a sanar mi alma, a sanar mi espíritu, mi mente, y me ha servido como fuente de inspiración creativamente también. Y el campamento donde me quedo se llama Munay, allá en el Amazonas, y Munay significa amor, amor absoluto, amor incondicional. Me pareció bonito presentar una propuesta, un concepto basado en el amor, en todas sus capacidades, no solamente amor romántico, sino amor al presente, amor al aquí y ahora, amor desde la empatía, desde la compasión, desde la religión, amor por las cosas sencillas de la vida, a las que todos tenemos acceso, amor sexual, obsesivo también, amor a nuestro compromiso social y las cosas que nos encienden y por las que reclamamos. Todo eso son colores del amor, y me pareció bonito contribuirles de mi trinchera, especialmente en estos tiempos tan difíciles, donde creo que rayitos lindos que o nos alegren o nos regalen ese espacio de introspección. Es un buen momento donde hacerlo, estamos encerrados, así que mejor escuchar cosas que nos nutran. ¿Esta producción completa entonces fue creada en la selva, podemos decir? De muchas de ellas, si no inspiradas, las raíces de las ideas vienen de ahí, luego de eso tuvo un momento súper prolífico de composición, antes de eso también venía del proceso de composición, donde nació Calma, y muchas de estas canciones fueron entrando en el concepto de Amunai, el disco está hecho en un orden específico para que vayan escuchándolo de esa manera, me llena el poder presentar un disco inédito, que van a hacer unos años que no presentaba a uno, porque me da la oportunidad de prestar un concepto completo de principio a fin, y todo esté hilvanado en eso, en la magia del amor, y la capacidad de triunfar con él que tenemos todos. El pasado mes de junio se lanzó de esta producción La Sábana y los Pies, muy pegajosa canción, me encantó el video musical, cuéntame para ti cuán grande es el reto crear un tema que supere Calma. Es enorme, el reto de superar Calma es enorme, pero no lo veo como un reto, si hay una fórmula que Calma me ha enseñado, es no escribir pensando en un éxito mundial o un sencillo tan siquiera, es disfrutar, respetar y divertirme en el proceso de composición, ser honesto y no ser pretencioso, yo creo que Calma ha sido un ejemplo de eso, que queremos siempre trabajar desde donde último pusimos el listón, clarísimo que sí, que me encantaría tener dos billones más que otras cosas, claro que sí, pero ya hay tantos factores que están fuera de mí, yo puedo seguir haciendo lo que amo, disfrutándolo, y ver como éxito el momento en que nace una canción de la nada, ya para mí eso es un éxito completo, y como a los hijos, una vez crecen hay que soltarlos al mundo y que lleguen a donde llegan con todo lo que a uno le ha dado. Pedro, el proceso creativo de hacer una producción musical en medio de una pandemia es algo que nadie había vivido, ¿no? Nuestra generación. Para ti, ¿cuán difícil fue? Fue un proceso de adaptación al principio, veníamos de promoción del sencillo de Buena Suerte, todo se detuvo, tuve que armar un estudio en mi casa, para trabajar remotamente, tuvimos que hacer todo al final de la promo de Buena Suerte, así en Zoom, pero sin estar preparados, no teníamos ni luces, ni nada por el estilo. Yo creo que nos ha enseñado autosuficiencia, que es bonito el poder crear en toda la capacidad, más allá de simplemente escribir una canción en una esquina con un lápiz y un papel. Me ha enseñado paciencia, me ha enseñado a disfrutar las cosas que a veces no le damos el valor, menospreciamos tal vez en la vida. Siento que el verdadero lujo es el tiempo, siempre nos quejamos de no tener suficiente tiempo y ahora tenemos bastante en nuestras manos, así que tratando de aprovecharlo, tratando de reinventarme, es un buen momento para eso, y creando, creando música. Tú lanzas Calma, le va muy bien, viene la versión con Farruko, le va reguete bien, y ahí le hace una amistad entre ustedes que es indestructible, podemos decir, ¿no? Bueno, de hecho él está en esta producción también contigo en un tema. Sí, eso es, Farruko es mi hermano, más allá de su genialidad de artista, que es increíble, es un ser humano espectacular, hemos creado una hermandad bonita, y queremos seguir trabajando a largo plazo, hemos hablado hasta de hacer algún disco conceptual, de girar juntos una vez, todo esto regresa a la normalidad. Para mí es un privilegio contar con alguien, especialmente la afinidad que nos da el ser boricua y estar con la misma visión y filosofía hacia la música, así que que vengan muchas más. Esta entrevista la estamos haciendo en un día donde se comenta mucho en las redes sociales lo que pasó con Kanye West, me imagino que te enteraste, ¿no? ¿Qué pasó con Kanye West? Se está quejando por... Algo de la vizquera y que posteó unas cosas, sí, sí, sí. Y que orinó un Grammy, sí, está el video por ahí rodando. Esto, de hecho, tu casa de disquera está metida ahí en la inconformidad del Sony Music. ¿Cómo tú ves este actuar? ¿Tú crees que es una forma correcta de cómo resolver un impase con una compañía disquera o con industria? Yo creo que orinar en nada en un video por redes sociales es buena actitud para resolver nada en la vida, probar algún punto. Yo creo que él ha probado su genialidad en la música a través de los años y se la respeta y se la admira por eso, pero también ha enseñado unos lados un poquito erráticos. No sé cuál sea su intención, si es algo mediático o si es que verdaderamente ha perdido un par de tornillos, pero le enviamos lo mejor y que salga mejor de su proceso, tanto personal como con su situación de contrato. Pedro, el apellido Capó, ¿ha sido más ventaja que desventaja para ti? Sí, ventaja absoluta. Primero que todo es mi sangre, mi orgullo, el orgullo de mi familia. Yo no soy el único músico de mi familia. Claro, abuelo, el patriarca, mi padre, mi tía Jacqueline. Tengo primos que son talentosísimos, instrumentalistas, sobrinos que son muy, muy buenos. Bueno, agradecido, agradecido de contar con la genética, de contar con la crianza, de venir de una familia tan musical. Nunca he sentido como la desventaja o la presión, porque la diferencia entre generación de abuelo y la mía no trajo eso muchísimo. Sí, siempre hay su, aquí viene este con el apellido de Capó, vamos a ver si se está apoyando de eso, o si tiene lo suyo y lo entiendo, es justo y siempre me he sentido capaz de defenderlo con lo que tengo. Pero dentro de todo, orgullosísimo. Y si algo ha hecho, ha abierto puertas y ha generado curiosidad. Así que siempre lo guardo con muchísimo orgullo y respeto el legado que me ha tocado llevar también. Estamos hablando de uno de los boleristas más importantes de Latinoamérica. Cantautor, actor, hizo películas en México, presentador de televisión en Nueva York, tuvo su programa. Él muere en 1989, tú tenías nueve años. ¿Qué tú recuerdas de algún momento íntimo con tu abuelo? Siempre que veía abuelo, mi abuelo vivía en Nueva York, yo vivía en Puerto Rico. Era verlo en hoteles, y siempre era comer en esos hoteles que me parecía súper fancy, así extraordinario, comer en los restaurantes, ir a los cuartos de ensayos de él, fui a sus últimos conciertos, especialmente su último en Puerto Rico, que fue el de Bellas Artes, y ver su espacio de ensayo, cuán general era al respecto. Tenía un temperamento interesante, le gritaba a los músicos, las cosas no estaban, y al final el show quedaba espectacular. Me subió a la tarima en ese último show, y para mí eso fue inolvidable, increíble, de magia. Y luego, conversaciones por teléfono, y recuerdo el funeral y el entierro, que fue algo impactante. Miles y miles y miles de personas en la calle, helicópteros tirando flores, el pueblo llorando. Y ahí fue que todo hizo como, oh, pues como niño te puedo decir que alguien es famoso en tu familia, pero no entenderlo. Y ahí fue que hizo clic toda la información de quién era abuelo. Te vemos ahorita pisando grandes escenarios, grabando temas que son éxito a nivel mundial, pero tu vida no ha sido fácil. Tu padre muere cuando tú eras adolescente, una vez ibas rumbo a donar ropa, te arrestan, te mudas a Minnesota, y luego llegas a Nueva York. Si miras hacia atrás, Pedro, ¿cómo tú puedes calificar tu vida? Privilegiada, privilegiada. Tal vez por los obstáculos más que por las victorias, porque si los obstáculos no hubiese alcanzado esas victorias, ni las podría saborear tanto. La miel no sabe tan dulce sin el vinagre existir en nuestras vidas. Yo vivo agradecido. Esto es un cuento de magia y de bendiciones. Agradecido, agradecido de todas las oportunidades, de todos los pasos, las piedras, los amigos, los no tan amigos, privilegiados. ¿Para ti cuán importante es esta producción? Muy importante, muy importante. Como todas las demás, pero esta tiene un sabor particular. Esto llega luego de calma, de este éxito. Es un disco de celebración. Es un disco que viene con cierta confianza, que te da ese tipo de victoria. Un disco de gratitud por todo el cariño que he recibido a través de estos años, que se vea desbordado en los últimos años. Y una propuesta de amor. Siento que luego de todas estas cosas que han pasado, me da una perspectiva diferente ante la vida. Estoy a punto de cumplir 40 años. Tengo tres hijos maravillosos. Esto es mi propuesta artística, mi pasión, mi vocación, pero también mi trabajo. Es como traigo el pan a mi casa. Así que por muchos lados la veo de una perspectiva más tranquila. Más tranquila. Y siento que es una bendición, especialmente en estos tiempos, tener el privilegio de seguir haciendo lo que amo y seguir presentando música en momentos donde muchos están pasando mal. Pedro, te deseamos mucha suerte. Estaremos pendientes a cada una de las canciones de esa producción. Gracias, Tony. Te lo agradezco. Gracias por el espacio y el cariño de siempre. Gracias, Tony.